Empezamos otro videito de lo que viene siendo Mortal Kombat Todo queda en familia, ya que Briggs y Jax Así que nada, seguimos con la serie Ya no nos queda mucho para terminar la primera parte de Mortal Kombat Porque son dos partes, después vamos a traer a la otra El Aftermath Vamos, que onda Lo sabrás cuando aparezca Ok, estos dos se fueron en barquito No hace mucho tiempo, en control Caí en las profundidades de este mundo de dioses y monstruos Pero ahora, que conozco mi futuro, siento que puedo respirar Las cosas malas que me pasaron Que me pasaran Como dijo Raiden, va a ser diferente Son buenas noticias Las cosas que le pasaron a mi padre El trauma que sufrió Así se conocieron mis padres Se enamoraron mientras él se recuperaba Si no ocurren, tú y mamá quizás no se conozcan Quizás jamás nazca Jackie No entiendo estas cosas cósmicas del tiempo Pero sé que estás aquí por un motivo No eres un accidente aleatorio Eso espero Esperemos Bueno, nos vamos a la isla de Jansun Porque Crónica quiere robar las almas de la isla de Jansun No sé que era Oh, pero ya Terrible Eh, ay no me sabe el nombre Terrible barco Terrible Terrible Y le estaba por decir Y hice No sé para qué un barco tan grande Si venían ellos dos solos No sé qué Vienen ellos dos solos No sé para qué un barco enorme A ver Bueno, ahí Ahí pasa Esa música Esa música, boludo Es buenísima Aquí vamos de nuevo Ok, vamos de nuevo Uh, el lobo, amigo Del Mortal Kombat Eh, Johnny Cage ¿Es ese? No creo, ¿no? Si, mirá Raiden, Johnny Cage Las estatuas Sonia Kano Como en el primer Mortal Kombat Eh, qué piola Ahí está Reptile o Scorpion No sé O Sub-Zero Porque todos se paran igual Uh, están unos Cuántos Tipitos colgados Bueno Los cinco mosqueteros Bueno, así no era Pero parecía A ver Qué onda Se la reclavaron Uh, están Parecen zombies, boludo Claro Claro, porque pasaron Más de Treinta años ¿No? Estos tipos Se veían más jóvenes Pareciera que fue ayer Es que para vos Sí fue ayer, Jacques Que después de morir Shang Tsung Este lugar también murió No hay nadie Menos mal que necesitábamos Sigilo, debí traer al escuadrón Esperaba que Raiden se equivocara Con lo del Pozo de las Almas No quiero estar aquí Más de lo Claro, le traigo malo recuerdo ¿Cuántos? Chex Dos, pero uno Nos rodea muy rápido A ver Cabal Osa Cabal Uy Se comió una piña Boludo Que no se levanta más Encima tiene un brazo Metálico Cabal Retornado Y J Retornado Ok Voy con Jackie Yo me encargo del velocista Te enterramos En el infierno Te gusta que te castiguen Solo somos tú y yo esta vez No hay ningún castillo Que derrumbar sobre mí ¿Crees que eso dolió? No tienes idea Ok Ok, dale Dale, dale A ver, te vas a comer esta No Bueno, bueno, bueno Está viniendo arriba Bueno, 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 bueno Basta ¿Quién me lo hace? Hace el ataque Hijo de puta Tomá 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 Piratuda Tomá Tomá El de Corren Tomá Correnme Ahí está Tomá Tomá ah ya empieza, ya empieza con su mierda y como es esta? listo, a casa me imagino que eso dolió más me imagino ok contra Jade que hace boludo? ah puede invocar alma? ah mirá, no sabía que podía hacer esto ok oh listo, llama a los de Resident Evil a los de Walking Deadshot 1, 2, 3, 4, 5, 6, son como 12 o 13 no perturbarás el trabajo de Chronicle perturbar? mejor acabalo no le harán nada más al Pozo de las Almas no eres tan fuerte como crees Chax según recuerdo, Sindel te acabó sin problemas o con Chax yo me encargo de la chica de verde uy se los hizo mierda encima le tiró el indirecto a Chax así que hay que hacerlo con Chax un buen tiempo en que sabías por qué van a pelear pero entre Quan Chi y Chronica no piensas con claridad me uní a Raiden contra Shao Kahn y me llevó a la perdición ahora a Raiden le será lo mismo que ataque tienes amigo? que ataque tienes? ese ataque está bueno que tiene esos dos ataques solos? no me muero ese ataque está bueno 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 dale dale pam pam ah tiene otro tiene otros ataques no aparecía ninguno acá me recagaron ah tiene este pará como es ese? abajo le aplaude la cara pará dale 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 no hay no hay ok estamos tiene un lanzagra nada boludo tomando toda la cara tomá las costillas papapap ay no papapap ay no pará agarra agarra el palito no 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 llegue hace el sismo el sismo toma 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 eh está bueno Jax tengo que aprender a usarlo me arriesgaré con Raiden ok basta de bailar con los muertos Raiden dijo que el pozo de las almas estaría bajo tierra por aquí ahí está bueno a ver qué onda qué discreto caminaron re tranqui los otros se podían volver a parar boludo esta es la guarida de Goro? afortunadamente sin Goro Shang Tsung me tuvo prisionero aquí en mi primer torneo nunca pensé que volvería ¿recuerdas dónde está el pozo de las almas? no lo sé estaba destrozado todo fue algo confuso ok la corona tomando fuerza esa corona apuesto a que es de crónica está absorbiendo almas del pozo está absorbiendo almas del pozo seguro alguien está vigilándola tomémosla antes de que vuelva su guardián nunca me fui uuuuuh uuuuh un old cyborg no hace nada las balas ok ok son una banda a las piñas no se ha grabado afuera ah bueno nos agarra todo ¿quien eres? Una sombra letal, en vida, mi nombre era Bi-Han ¿Debería conocer ese nombre? El primer Sub-Zero, Scorpion le arrancó la columna La dejó en un montón arriba, en la vieja sala del trono de Shang Tsung Un evento que la nueva era corrará de la historia No me gusta Noob Saibor si viene, casco boludo Voy con Jax Y fue por dar esto y mi familia las son vidas Joder puta, joder puta Toda el sismo, todo el sismo Maraco, ¿Cuál es? Ay puta madre No, me hice fatal blow Quiero ver unas cosas Movimientos, manos duras Bueno, me vas a sacar una banda de ahí, este chaval Listo Toma, hijo de puta Me encanta el rey de Jax, boludo, lo caga bien a vieja Es fatal blow, bueno Mirá los brazos, boludo No, 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 no Podría ser un magma lo logró Agarralo Pero agarralo, Jax Jax o Briggs No, no, no No, no No, no No, no No, no Y te hacemos así esta Ay puta 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 Te agarro Dejate agarrar No Y a casa Y que hay una batalla más Supongo que no es el único débil Pumba Y fuera Vamos Tomemos esa cosa y salgamos de aquí No se vayan tan rápido que falta una pelea Porque siempre es cuatro peleas por personaje, claro que sí Agarralo, estoy esperando Uh, Jax ¿Papá? ¿Cómo llegaste aquí? Te dejaré adivinarlo Papá Tus Tus brazos Parecen ser el diseño de Kronika ¿Qué estás haciendo? Dándote la vida que mereces Al destruir el universo Al reiniciarlo, no destruirlo Siendo un retornado Los años que perdí, las cosas que hice No, Jax Yo te puedo decir con Kronika mío Pero nunca fui el padre que necesitabas No digas locuras, hombre Criaste una hija excelente Es una soldado increíble No debería haber sido soldado Nunca quise que estuvieras ahí Arriesgándote De no haberme derrumbado No habría sentido la necesidad de alistarte No lo hice por eso, papá Por favor Dame la corona Te vamos a cagar a las niñas, viejo Esto es toda una locura Espera, niña Sé que no querría pelear con mi padre ¿Qué te parece si yo me encargo de mí mismo? Nunca pensé que caería tan bajo No sabes aún cuánto puedes caer Perder los brazos Sólo fue el principio Sé que sufriste Que aún sufres Pero nuestro estilo traicionará tú Ni dad y muchas gracias a tu familia Tú ni dad Uy, se cortó la frase Seguro Vamos, boludo Jax, ya estás viejo, amigo Yo soy el Jax El primer MK No, no, no Gachet Yo te voy a machacar Pará No, pará, pará Que tiene Fatal Low Que tiene Fatal Low Toma Lo quieres con Papa? Lo quieres con Papa? Toma, amigo Toma 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 Tiene que haber una forma de arreglar esto. A ver... Esta inconsciente se recuperará. ¿Cómo estás? Confundido. Yo igual. Ok. Tiene un puño americano de collar. No podemos ir a la corona de aquí. Si nunca vuelvo a este lugar... Seré muy afortunado. Eso he oído. ¿Quién viene? ¡Mortales! Oh, Cetrion. Entréguenme la corona de Kronika y al antiguo Jackson Briggs. No les haré ningún daño. No hay trato. Sabemos que traicionaste a los dioses antiguos, Cetrion. Kronika debe restaurar el equilibrio que Raiden destruyó. ¿Acaso no ves que él es el mal en este asunto? Al menos es el mal que conocemos. ¿Podemos con un dios antiguo? Casi derrotó a Shinnok. Solo porque los Cage nacen con potas mágicos de locura. Bueno. Un poquito arreglado eso. Que casi Cage mató a Shinnok. Pero bueno. Ríndanse, por favor. La resistencia solo asegura su sufrimiento. Shaxx. O sea, no tengo ganas de jugar con Shacky. No puedo dejar que... No es un debate. Eh, yo dije... Yo dije Shaxx. Yo dije Shaxx. Es capaz de plantir el arma de Kronika. Por tu seguridad, déjala. No es hora de pensar en la seguridad. Es hora de la acción. Elegí a Shaxx, amigo. No. Vamos a pelear. Centrion. Toma. Pará. ¿Cuáles son los ataques de esta mina? Ah, ya pongo. Patada mecánica. Patadita. Ya me gusta. Patada. Me gusta bastante. Toma. Pará, 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 pará. Te comes esta. Ahí, pará. Bueno. Bueno, bueno. Toma. Pata de Glow. Tiene cuidado. Toma, pelotuda. Con la coronita. Ay, este es como hiedra venenosa. Toma. Toma, vos. Ah, le quiero pegar las pataditas. Toma, listo acaso. Muerte de envidia, Cassie Cage. Que muerte de envidia, Cassie Cage. ¿Uno se la puede sacar? Ahí está. Se los advertí. Los mortales no pueden controlar la corona. Él acaba de controlado, ¿no? No quería hacerles daño. Pero no me dejan otra opción. Ok. ¿Y el otro Jax? ¿Dónde está? Uh, Jackie. Te iba a tragar la tierra, mira. ¿Qué demonios haces? Dame la corona. Y le perdonaré la vida. ¡No! ¡No! ¡Se la des! ¡Vete! Su vida está en tus manos. ¿Qué le pasa a Jax, boludo? Se está por morir la hija, boludo. Y no hace nada. Nadie quiere hacerle daño a nadie. Ahora, por favor. No dejes que le pase esto a la niña. No dejes que le pase esto a la niña. Y le dice re tranquilo. Se está por morir la hija. No, Jax es un chupapijo, boludo. Ahora, devuélveme a Jackie. Ah, bueno. Por lo menos cumple sus promesas. Papá. ¿Cómo pudiste hacerme esto? No te estoy haciendo esto, Jackie. Lo hago por ti. Te amo. Crónica nos espera de regreso. Ok. Chau, Jax. Nos vimos. La pelea no terminó. Dale. Buah, estoy de la corona ahora. Esto nos brindará la salvación. Ah, mirá. Kitana tiene cosa de Khan. Porque eso pasó en el pasado. Y ahora ya tiene cosa de Khan. Gracias. A los dos. Percibo inquietud en ti, Jackson Briggs. Uh, se está volviendo. Este mundo está rodeado de tantas caras conocidas. Somos aliados inusuales. Unidos por una causa. Tranquilo. Lukang, Kitana, se reunieron los ejércitos. Están en camino. Kitana y yo haremos que lleguen según el plan. Excelente. Ya... ¿Qué culo? Los dedos dorados. Corrón. Medio mía. Jax como que le está dudando. Ya se está volviendo al lado de los buenos de nuevo. Mientras reúno mis fuerzas, la nueva era se está acercando. Ok. Está bien. El informe de Jacqueline Briggs. Las acciones de su padre comprometieron nuestra situación. Lo sé, no puedo. No puedo creer que hiciera esto. Aunque encontremos su fortaleza, el poder de Crónica ahora supera nuestras fuerzas combinadas. Ok. Deberíamos reconsiderar usar el amuleto de Shinnok. No podemos, Cassandra Cage. He visto lo que puedes hacer con él. Detuviste a todo el ejército del infierno. Y ni siquiera... Sí, pero se hizo malvado, mía. Tengo miedo de la tentación de su poder oscuro. Incluso ahora me llama. A pesar de las ventajas de Crónica, debemos atacar cuando ubiquemos la fortaleza. Hace horas que no sabemos nada de los grandes maestros. ¿Cuál es el plan si no vuelven? Volverán. O estaremos perdidos. Ok. Puesto que es donde fueron Scorpion y Sub-Zero, ¿no? Ok, lo dejamos acá. Espero que les haya gustado. Si es así es que like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Chucho. Ah, grande de esta sec guards. Lo務 Gerade en todo lo que enviamos a esta que es muy urge. entre estos momentos. Escribidos todos los brazos también.